Manolo Zuna te trae, de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde, El Show Perfecto. Un show radial de humor, entrevistas, educación y sano entretenimiento. El Show Perfecto de Manolo Zuna, Pamela de León, Gabriela Melo y Eduard Familia. Por los 40 radio de los 88.5 FM, El Show Perfecto. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD, Anabel Alberto por aquí, agradecida de toda la gente que se conecta a compartir con nosotros, que comparte esta entrevista, que le da like, que comenta, que se suscribe. Gracias mil por estar ahí. Nuestro invitado de hoy. Ay, de lujo, yo tengo tantas preguntas. Primera vez. Primera vez. Mira que lo habíamos pensado en varias ocasiones, pero yo sé que él tenía unos temas y no podía venir. Exactamente. Este era un tema que no le permitía venir. No le permitía venir, pero aquí está con nosotros un hombre joven, que hoy vamos a saber a qué partido político que él pertenece, por fin. ¿Cómo? Pero se le va a decir que tú no lo sabes, pero que lo repita. Un economista, un comunicador, comparte con nosotros, Ernesto Jiménez, el gurú. Ay, gracias. Bienvenido. Gracias, Anabel. Gracias, Manolo. Yo estoy emocionado de estar acá, de verdad, porque soy seguidor de ustedes. Manolo lo sabe bastante bien. Gracias, gracias. Desde Finanzas con Humor le venía diciendo. ¿Tú eras fan de Manolo desde Finanzas con Humor? No, no, no. Desde Finanzas con Humor le vengo diciendo. ¿De Política? Del palo que él ha dado con Política Ando. Ay, qué bueno. Manolo ha puesto a los que tenemos trayectoria en temas políticos a verlo y a aprender de él en la forma en que él hace las entrevistas de una manera como incisiva y graciosa al mismo tiempo. ¿Tú no eres capaz de decirle? Es que son unos ladrones. No, 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 nunca, nunca. Yo creo en el manejo del lenguaje. Ese partido de ustedes está lleno de ladrones. Todo se puede decir. Yo siempre he dicho, todo se puede decir con gentileza. Hasta las realidades más duras. ¿Cómo tú dirías eso, Ernesto? Por ejemplo, ese partido de ustedes está lleno de ladrones. ¿Cómo tú le dirías? Ese partido está lleno de personas que sustraeron grandes recursos del erario. La misma vaina ladrones y no así mismo. Gracias por aceptar la invitación. Y mira, yo sé que hay un grupo de personas que disfrutan del programa, pero tal vez no sabes de dónde tú saliste. O sea, ¿cómo tú incursionas en los medios? Bueno, yo yo me graduó de economía hace hace un tiempito ya y mi padre, el doctor Domingo Jiménez, Dios lo tenga en gloria, me dice Ernesto, mi hijo, vamos a hacer un programa para que tú puedas orientar a los jóvenes. A mi papá siempre le gustó la capacidad que yo tenía de no adocenar mi pensamiento. O sea, yo puedo estar de acuerdo contigo, ser tu mejor amigo, pero si tú lo estás haciendo mal, yo te lo digo y te lo digo de una manera medianamente gentil para que ni siquiera tú te sientas demasiado mal, pero te lo estoy diciendo. Entonces el viejo mío me dice vamos a crear un programa y ahí abrimos en enero del 2002 Triángulo de Opinión por Teleradio América. Entonces del 2012, perdón, ahí empiezo yo. Ahí empezamos Raquel, Raquel, una querida amiga comunicadora y Baudilio Jiménez, mi tío, que es cronista deportivo también muy bueno, trabaja en medios telemicro. Y ahí empezamos y creamos una dinámica muy interesante que sostuvimos por siete años hasta que el danilismo quiso. Cuando el danilismo no quiso. Ah, pero también te pidieron tu horario para ver asuntos políticos. Fueron muchas cosas lo que pasaron. Yo después lo puedo contar. Pero a todo el mundo le pasó algo así. Pero no, 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 no. Cuando yo decía, bueno, no me quiero meter en problemas, pero por ahí. Eso no es nada. Todo el mundo sabe que me pidieron mi horario ante la Radio América por la gente de Danilo. El asunto es ese. Empezamos con Triángulo de Opinión. Entonces luego pasamos a trabajar en Medio Sumarpo. Es la empresa del amigo Julio Martínez Pozo. Más adelante entonces entramos a Sol. Pero espérate, tú estabas ahí en un programa que hacían como con vino, con cosas. Yo llegué a ver varios programas de eso. No, no. ¿O tú estás con el hijo de él? Yo estaba con Julio Alberto, que es su hijo. Tú y Julio Alberto, nada más. Sí, somos amigos. ¿No te llegó en ningún momento a topar con el profesor Elvin Castillo? También trabajé con Elvin Castillo. El profesor es legendario. El profesor viene desde el Tribunal de la Tarde. Bueno, desde más atrás. De Cachicha. Sí, sí, sí. No, Cachicha fue después. Mi amor. Antes de Cachicha. Él era cronista deportivo en Rusia Política. Sí, porque él era jugador de béisbol. Sí, sí. Y yo trabajé con Elvin. No, cuando Elvin pasa a la crónica política, vamos a decirlo de esa manera, yo trabajé con él en el Tribunal de la Tarde, un tiempito, y también en tiempo de orientación, el profesor colaboraba con nosotros allá en Medio Jumar. ¿Cómo es que se llama la que estaba con, ay Dios mío, que del PLD, que trabajaba con Juancito de aquel lado, que trabajaba con ustedes? Se me olvidó el nombre, que es muy famosa, que comunicaba con ustedes. No me llega ahora, ¿no? La del vino que estaba con Julio Martínez Pozo. Ah, sí, sí, sí. Ah, no, es que yo no sé. Ese es Mildred. Sí, Mildred. Mildred Charlox. Mildred Charlox. Mildred Charlox, sí, sí. Ella estaba también en el tribunal, pero en el vino solo está ella y don Julio. Ciertamente. Un abrazo para Mildred. Mucho cariño. Sigue haciendo el programa, ¿verdad? Cuando ellos toman vino en la tarde. Sí, sí, continúa ese programa. Una cosa finísima. Yo recuerdo, sí, que. Muy bonita. Y muy bonita los invitados. Y eso, me invitaron a una ocasión. Así es. Manolo, pero eso no es todo el mundo. Eso era gente política. Y te invitaron. Sí, me invitaron a una ocasión. Un requisito, tú. Señor, gracias. Gracias. Oh, alabado sea Dios. Señores, que este gobierno dijo que era media hora. Nosotros tenemos cuántas horas. Señor Jesús. Si ustedes lo ven así en algún momento, que no me ayude. Entonces son lo más ático. Pero que hay que decir. Ve trabajando eso. Si no, ve sudando. Vengo que salga la puerta. Ernesto, es bueno que la gente conozca también la trayectoria política de tu padre. Que fue un gran dirigente. Sí, hermano. Conmigo fue un gran dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Una gran persona siempre, siempre. O sea. Mi compañero de emisora. Yo iba después de él. Ah, ok. En Rumba. En Rumba. Así es. Ah, perfecto. ¿Cómo me llamaba el programa donde estaban ahí? En Rumba. Ellos ponían a Sabina, igual que yo, lo viendo. Sí, también. Mi padre primero se llamaba Tu Derecho a Saber. Ajá, eso era a las nueve de la mañana. Exacto. Luego cambia de horario y de nombre. Y se llamaba Tomando el Pulso. Exactamente. Esa fue la última etapa. Ajá. Y ahí llega el cáncer, lamentablemente. Y mi padre sale a Estados Unidos a tratarse la salud. El programa continuó unos cuantos meses más, pero luego tuvo que cerrar. Sí. Siento, cierto. Pero nada, mira, el viejo mío, yo lo considero con respeto a todo el mundo, como el político más honesto que yo he conocido en mi vida. Sí. Y es el que mejor he conocido. Claro. Mi papá viene de una concepción romántica de la política. Y lo digo también con respeto. Cuando me refiero de romántica, no es de un idealismo barato, sino de que él concebía la política como un medio para servirle a la gente hasta en desmedro de los propios intereses económicos de él y de mi familia. Es algo que yo lo llevo con mucho orgullo. Entonces, el viejo mío inicia en las líneas sindicales. Mi papá llegó a ser el presidente de la principal sindical de la República Dominicana, fue presidente de la CGT mayoritaria, secretario general de la CTU. Y cuando él llega a los más altos lugares en el sindicalismo, entonces pasa a dedicarse exclusivamente a la política. En la política, él es del PLD que fundó Juan Bosch, de ese PLD de que para usted ser miembro, que muchos jóvenes no saben esto, usted tenía primero que pasar por una escuela, por los círculos de estudio. Si usted no se graduaba de esa escuela, usted no llegaba a ser miembro, ni aspirar, ni buscar nada en el PLD. Luego eso se tergiversó, como lo sabemos, pero el viejo empezó en esa escuela, llegó al comité central del Partido de la Liberación Dominicana, llegó a ser secretario de trabajo del Partido de la Liberación Dominicana, fue funcionario del gobierno de Leónel Fernández, secretario de Estado y con cargo de secretario de Estado, corrijo. Y luego, bueno, viene la separación con el danilismo. Mi viejo se va a la fuerza del pueblo con el doctor Fernández. Allí estaba en la dirección política de la fuerza del pueblo, que es el más alto organismo de ese partido. Y ya en ese momento llega el lamentable acontecimiento de salud del cáncer de páncreas y tuvo que abandonar toda actividad política. Pero una persona, mi papá, mi mejor amigo, el ser humano que yo más admiro y amo, pero a la vez también como político, el ejemplo más bonito que yo conocí de integridad. Amén. Qué bueno. Dios lo tenga en gloria. Qué bueno. Entonces tú pasaste también, tú pasaste a la fuerza del pueblo. Tú estás en la fuerza del pueblo. Sí, claro. Lo que pasa es que yo soy... Si tú me conoces, Manolo. Sí, claro. Yo trato de no poner delante de mí una bandería porque siento que resta al ejercicio que yo intento que sea objetivo. Yo casi ni hablo de eso. Bien. Pero la gente sabe dónde están mis preferencias. Pero no, pero espérate, espérate, espérate. El asunto es que no... Pero tú eres de qué? O sea, de las... ¿Cómo se llama eso en la fuerza del pueblo? ¿El comité político? No, no, no. ¿De nada? Yo no, no. Yo ni siquiera tengo cargos directivos ni nada. O sea, tú simplemente te inscribiste. Yo solo estoy ahí. Ok. Y comparto una admiración profunda por el doctor Leónel Fernández, pero esto no me ha impedido de hacer las críticas que yo he considerado necesarias en aspectos en donde yo en algún momento he sentido que el presidente Fernández sea equivocado. Ok. Como por ejemplo de Venezuela. No. Ok. Venezuela no. Como por ejemplo, dime directo con Luis Abinader. No, tampoco. Eso lo inició Abinader. Lo que yo he cuestionado fue la permisividad con temas de corrupción durante la administración 2004-2002. Eso yo lo he cuestionado. Por ejemplo, ¿quién eran los corruptos de ese periodo? El tema es que si yo te digo, Manolo robó, yo te tengo que traer un documento para probártelo. Ah, eso es cierto. Porque si no, soy pasible de demanda. Ahora hay algo que se llama percepción de la corrupción. Es un librito en la fuerza del pueblo. Que inclusive... No, no, no. Hay algo que se llama percepción de la corrupción. Lo mide, por ejemplo, Transparencia Internacional. Entonces, la percepción de la corrupción en los gobiernos de Leonel Fernández y luego se incrementó en los de Danilo Medina, llegaron a cuotas nunca antes vistas. Sobre todo en el gobierno de Danilo Medina, acorde a los estudios de Transparencia Internacional. Entonces, yo me amparo ahí, en los datos. La percepción de corrupción en los gobiernos del PLD, en ambos, fue muy alta. Y eso yo lo he cuestionado. Ok, bueno, qué interesante. Entonces, con esto tú se podría inferir que tú reconoces que, por ejemplo, en el caso del gobierno, para ti, el gobierno de Danilo Medina fue uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido este país. Acorde a la percepción de la corrupción, sí. Ok, de acuerdo a la corrupción, mira, para que tú veas. Pero, ¿del 96 para acá? No, no, no. Hay que entender algo. A ver, porque yo les hablé de una métrica. Pero hay que saber lo siguiente. Ellos arrancaron a medir con Danilo. Ese es el tema. Por ejemplo, en el 66 no existía esa métrica. ¿Ni en el 2000? Sí, en el 2000 sí, claro que sí. Los gobiernos de Hipólito Mejía también son gobiernos de alta percepción de corrupción. Eso la gente así lo percibe también. ¿Y en el 2004? Ay, papá. ¿2004 al 2008? Sobre todo los segundos gobiernos, que es algo que yo le he advertido a este gobierno actual. Pero ven acá. Los segundos gobiernos suelen ser de mayor percepción de corrupción que los primeros. Ay, fue una contradicción contigo. Ahí, ahí, ahí. Muy temprano para ponérmela tan fácil. Pero dale, dale, dale. Te voy a que me haga un chin de fuerza para la retención. Oye, una cosa. Si tú reconoces que los segundos gobiernos, siendo muy objetivos de tu parte, que siempre lo ha sido, lo reconozco, tienden a inclinarse a ser más permisivo, ¿por qué seguir, aceptar y apoyar a un posible candidato eterno como lo es Leónel Fernández, sabiendo que ya en el segundo se corrompió el gobierno? Fue permisivo. Fue permisivo. Aumentó la percepción de corrupción. Y eso fue en el segundo. En el tercero ni se diga. Entonces, sin embargo, en el partido en el que tú militas, que es el mismo candidato a la presidencia, que ya se corrompió en el segundo periodo, entonces no hay una contradicción. Hay una contradicción. Porque tú sigues apoyando a ese candidato. Hay unos errores en los términos. Adelante. Yo, por ejemplo, yo no soy un militante político. Es lo que yo quería como que quedara claro. ¿Tú estás ahí por tu papá? Yo estoy ahí en principio por mi padre, obviamente. Sí, y tú te quedaste como un correo. Entonces, como las ideas de mi padre para mí eran las más puras que yo había conocido, yo seguí su camino. Pero yo no estoy activo militando. O sea, tú no apoyas a Leónel Fernández como candidato a la presidencia. No, no, yo no he dicho eso. Yo he dicho que yo no soy activo militando. Perfecto. Pero ¿apoyas o no a Leónel Fernández como candidato a la presidencia? Él no es todavía candidato a la presidencia. No, pero pasó. En el pasado proceso. Sí, lo apoyaste. Era mi candidato preferido. Ah, pues todo. Preferido. Hay un choque. Porque hoy el tema de apoyar. Por eso yo trato de ser bien, bien exacto con los términos. Dale. El asunto es que yo no salí a hacer proselitismo político. No hay una foto mía con una bandera. No. Porque yo he tratado de mantener. Pero no lo enfrentaste y le dices, no, usted no puede ser. Sí, lo cuestioné. Porque ya en el segundo periodo ya usted se corrompió. Ah, bueno, vamos a llegar ahí ahora. Pero yo quiero que esto quede claro. Yo he tratado de hacer un ejercicio comunicacional objetivo. Hasta el momento mi profesión es comunicador. Yo no estoy haciendo militancia política. Ahora tengo mi preferencia, como la tienes tú, como la tiene Anabel y como tiene derecho a tener la cualquiera. Que Anabel están ahí mismo. Que son vecinos de preferencia. Lo de la corrupción. Lo de la corrupción. Y con Leonel. Nos. Leonel Lovel. No, pero por su cerebro. Está bien, pero. Vamos a recordar. Sabio sexual. Una admiración sabio sexual que tú tienes. También mi candidato. Mi candidato favorito fue Omar para la senaduría. Bien, ok. Y lo decía que lo de Guillermo Moreno fue un error y la historia nos dio la razón. No, yo soy objetivo. Yo también reconocí que fue. Fue un error. Un error. Un error que no entendí. Que no entendí. Al día de hoy yo no entendí. Como no entiendo tampoco el nombramiento del alcalde de La Vega. Nombrarlo de que como ministro de deporte independiente. Si sabíamos que él es un buen hombre inclinado al deporte. Presidente, antes, nómbralo. Dile, no aspire. Porque te tengo para ministro de la Sorte. Malo 70%. 77, mi amor. Hay una crisis ganada. Seguimos. Buscada sin necesidad. Sin necesidad esa crisis. El tipo es maravilloso. Hoy haciéndole una maldad. No, no, ninguna maldad. Que te nombre el ministro de la Sorte. Dicen que la maldad es a Farid. Que te nombre el ministro de la Sorte. Que no es una maldad. No, tampoco es una maldad. Dijo, dijo, bonito Jacín. Bonito Jacín. Y yo lo respeto, pero yo lo veo como una gran oportunidad. Porque ¿y si de esa maldad ella saca petróleo? ¿Y si resuelve? Ojalá. Ojalá. Porque es lo que le conviene. Porque a nosotros nos conviene. ¿Cuál es la principal queja en este momento que tiene la ciudadanía con el gobierno? Líder, no hay seguridad. La gente no se... Eso es otro tema que se trabaja en el científico. La percepción de inseguridad está en niveles altísimos en este momento. Eso es verdad, siempre. Y es verdad. Pero somos nosotros, nosotros que le hemos dado piña aquí. Que eso no tiene mamacita, Farideh. Sí. Que decimos, ojalá. Ella se lo ha ganado. Y en su partido hay vela para que no se vea. Sí, porque son así. Son mezquinos. Ella se lo ha ganado. En la política hay mucha mezquindad. Cuando al país le conviene que ella haga buen trabajo. Entonces, el tema para cerrar con... La robadera en la fuerza del pueblo. Para cerrar con Lionel. Dale, la robadera. Para cerrar con Lionel. Estamos ahí. Escuchen lo siguiente. Lord Acton decía que el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Si tú le dejas al ser humano la posibilidad de mover las fichas como él quiera, habrán elementos de maldad que lo llevarán a buscar sus propios intereses. Eso es naturaleza humana. ¿Dónde vienen las instituciones? A ponerle límites al poder. Lionel Fernández tuvo límites al poder. Tuvo que salir del poder. Por algo no es presidente hoy. Danilo Medina, con todo y llamada de Pompeo, tuvo que salir del poder. Luis Abinader, veremos cómo va la historia. Pero hasta el momento la Constitución le prohíbe ir más allá del del 2028. Después de la modificación, veremos qué pasa. El asunto de la corrupción que yo te decía, Manolo, lo que yo te decía, Anabel y amigos que nos ven, es que en el punto en que se extiende tu permanencia consecutiva en el poder, tiende a aumentar la percepción de corrupción en la ciudadanía. Eso es lo que muestran los datos. Ahora, cuando tú sales del poder, tú perdiste las garras que tú tenías metidas en las instituciones. Y si tú vuelves al poder, hay que contarte de cero en torno al impacto que tienen tus políticas dentro de la percepción de corrupción de la gente. Por eso no es lo mismo un Lionel Fernández que gobernó ocho años en el siglo XXI, del 2004 al 2012. Si volviese en un futuro, tú no puedes contarle como que ese noveno año va a seguir la misma tendencia de corrupción, porque además se han elaborado otros instrumentos institucionales que le ponen freno a la ambición de los seres humanos. El que ve la política como un tema de creer en la bondad de la gente se somete a muchas decepciones. Lo que garantiza la libertad, la transparencia, la pulcritud y el desarrollo de los pueblos es el fundamento de sus instituciones. Y a eso es a lo que hay que apostar. Joaquín Balaguer del 66. El Joaquín Balaguer presidente cuando Trujillo. No fue el mismo Joaquín Balaguer del 66 los primeros 12 años. No fue el mismo Joaquín Balaguer del 66-78. Y el Joaquín Balaguer que retornó al poder 86-96 fue muy diferente al 66-78 y muy diferente al Balaguer de la dictadura presidente cuando Trujillo. Cámaras para Manolo. Cada época tiene su entramado institucional que delimita la actitud de los hombres. Les decían que lo que cambió no fue Balaguer, lo que cambió fue la época. Yo lo dije. Se lo dije a un invitado que tuvimos. Pero se entendió más o menos. Son las circunstancias que cambiaron. Él lo dijo. Yo no he cambiado. Las circunstancias han cambiado. Esa es la frase exacta. Sí, porque él sabía que su miseria humana no iba a cambiar porque él volviera al poder. Ah, pero mírate que el mate, que pensé que tú... Sí, porque ya he regalado, he regalado muchas molestias a propósito de Báquín Balaguer. La he regalado, como lamentablemente los que... Bueno, yo no soy un apologista de Balaguer, para nada. No, 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 está bien. Trato de verlo con competitividad. Pero lo que tú dices sí es objetivo. Pregunto, ¿por qué saliste de tono de radio? Manolo, no te correspondía. Esa pregunta iba. Porque tú sabes que te van a tirar todo el listo del mundo arriba. Yo venía pensando. No, no, o sea, es por él. Yo venía conduciendo como Manolo. Yo, porque él y yo fuimos compañeros. Yo no pensé que se le iba a hacer. Sí, yo sé. No, como él y yo fuimos compañeros, ya no está. Es obvio. Si él hubiese estado en esto en el radio, yo por delicadeza no lo hubiese invitado. Porque sí, para cuidarlo, es lógico. Porque no quiero que se... Por el odio que te tienen ahí. Exacto. No es miedo, porque soy un hombre de Dios. Lo que tenemos a Dios en el corazón no tenemos miedo. Tenemos a Dios. Esto es por ti. Tenemos fe. O sea, yo pertenezco a sesiones. Las relaciones están muy deterioradas con la plataforma. Mi amor, ¿por qué te dicen a ti? Que te mueras de cáncer. Exacto. El dueño me deseó la muerte. Ah, no, no. Sinceramente no vi eso. Maldijo mi madre varias veces. La memoria de mi madre la maldijo. No, no vi eso. Y para mí eso es... No, no. Le pido un permiso a Dios para decir, para mí eso es imperdonable. Wow. No, hermano. Mira, de verdad no vi eso. Para mí eso es imperdonable. Muy lamentable. Pero nada, te respondo. Te respondo real. Te respondo real. Dale. Nosotros llegamos. Bueno, esta pregunta me la hicieron también en Jessica en Punto. Yo quiero dejar claro. ¿Qué tú hacías en Jessica en Punto? Yo no creo... Hablando de... Ella me invitó para hablar de un viaje que tengo a Dubái. Con el árabe dominicano. Vamos en noviembre para Dubái. Hicimos ahí un joint venture. Y me preguntaron de cómo estuviera asexuado. Entonces... No, 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 no. Eso era otra Jessica. No, Jessica en Punto es el programa de FSS Media. Ah, en el mediodía. Claro, claro. Que es muy chévere. Ella ve un programa al mediodía y ella oye un programa. No, eso era Jessica sin censura. No, al mediodía hay algún programa. Ella oye un programa. El mejor programa al mediodía. ¿Cómo se llama? El show perfecto. El show perfecto. Ah, la verdad. Claro, claro, claro. Se le agradezco a show. Mi hermano Manolo Zuri. De hecho, tú estás pendiente a que lo voy a... Pero nada, te mencioné. Te mencioné a Jessica. Dale, el gay. Porque ella me hizo la pregunta y yo quiero dejar bien claro. Yo soy un tipo que cree en el agradecimiento. Para mí es una de las virtudes más bonitas de un ser humano. Y yo no creo en eso de algunos comunicadores de cuando salen de una plataforma o de un programa. Como que hacen un mediatura. Ajá, acabando. Hablando todo tipo de cosas. No, no, no. No he mencionado a nadie. Digo que hay comunicadores. Hay comunicadores que hacen esas cosas. No es mi intención. Este es el segundo programa en donde me refiero a eso porque me lo preguntan. Ah, ok. Sí. Lo que pasó fue una discrepancia de criterios en torno a mi rol en la plataforma. La directiva pensaba que yo debía jugar un rol. Yo pensé que debía jugar otro. Inclusive hasta discrepancia de criterios en torno a los programas. No llegamos a un acuerdo. Y yo decidí que lo más sano era cortar a nivel profesional. Pero insisto, a nivel personal, mis relaciones con Santiago Matías, con Melvin de León, con David Jiménez, son muy cordiales, de mucho respeto y hacia mi parte, repito, mucho agradecimiento a Santiago Matías debido a que probablemente una gran parte de este público que me está viendo hoy, si me conoce y conoce un poquito de mi trayectoria, ahora un poquito más gracias a Politiqueando, pero también se debe a la oportunidad que me dieron en la plataforma de Alofoque. Entonces, ese agradecimiento sigue ahí permanente. Lo que pasa es que depende del blanco de público porque tú estabas en el sol de los sábados. Claro que sí. Entonces, el agente... El público político, el país político, que se dice de esa manera, el país político me conocía. Mi hermano Cristian está ahí. Cristian Jiménez. No, Cristian Cabrera. Cristian Cabrera. Tú Cristian, Cristian Omar. Cristian, ¿cuál Cristian? Ay, el pobre. Se lo va a comer, yo no sé para qué mencionar a Cristian. Una estrella. Se lo va a comer a Cristian. Omar le han hecho creer que él es el encargado de comunicación de Omar, ay, le han hecho creer eso. Y él lo cree. Se lo come cada rato. Es peor porque él lo cree. ¿Pero cuál es el beef? Porque de verdad no estoy desayunando. Porque él es un amigo. Él es parte del equipo de comunicación de Omar, sí, no lo sé. Sí, él le han hecho creer. Díganle la verdad. Que no tiene la fuerza para traer a Omar. ¿Qué va a tener el pobre Cristian fuerza? Un abrazo a mi hermano y mi amigo Cristian. Es brillante, Cristian. ¿Y no ha venido Omar aquí? No, no, no. No, no, no. Pero Omar es un hermano. Omar va a ver esto. Yo soy Omar Lover. Yo sí, eso sí. Omar Lover soy. No, yo admiro y respeto a Omar muchísimo. Y te digo, era mi candidato en las elecciones pasadas. Y nada, hermano, pásate por aquí. Y un admirador, hermano. Aunque él no lo diga, claro. Sí, no, no. Yo reconozco los méritos de él. No, una estrella. Indudablemente. Una estrella. Yo sí soy objetivo yo. Pues yo nunca he sido mezquino. No, yo sé que tú buscas la objetividad. Sí, yo soy objetivo. Eso es lo que tú intentas. Sí, porque yo. Ernesto. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, yo simpatizo por el niño Abinader. Y entiendo que hay errores que a Rafales. Como tú, si hay tanta gente. Pero votaste por Carlos Rubio. Y votaste por Carlos Rubio. Un disparate, buscate a Guillermo. A Binader era necesario. Un error de Rafales ese. Igual que, pues, señor, si hay tanta persona. ¿Por qué buscar a una persona que gana como alcalde de La Vega? Y lo nombras, por Dios. Pero votamos por Céline. Una crisis buscada. Y voté por Céline. Amiga Céline. Ahí salió esa parte. Y voté por Luis Abinader. Pero te digo algo. Abinader era necesario para salvar la democracia. ¿Cómo es? Por eso te explico. Una cosa es mi favoritismo. Y otra cosa es mi análisis objetivo. A mí no me gusta hablar de por qué. Yo sé por qué él entiende que. Oye, pero por qué aquel neto entiende. Vamos a ver. Que era necesario Abinader. No, no ahora. En el 20. En el 20. ¿Sabes por qué? Primero, él sabía que Lionel no tenía posibilidades. Correcto. Eso es lo primero. Lionel tenía cierto apoyo a Luis Abinader. Sí. ¿Y para qué ganó? Ven acá, por favor. Por favor. Le buscaste la vuelta. Yo es que me lo sé todo. No, no, no. ¡Lo sé todo! El asunto fue. Claro, era un asunto de conveniencia. Eres un ministro de economía. Dice, para que ganen, para que pierden el mío. Claro. Bueno, va a perder el mío como quiera. Que no gane aquel. Gánate tú. Pero va un poquito más allá. Tiene un trasfondo institucional que va más allá de esa estrategia. Dale. No era solo la suma dos más dos política. Era un tema de salvar la democracia. Hubo un momento en que Danilo Medina y sus ambiciones desmedidas lo despegaron del suelo. De verdad, esos tipos se creyeron dioses. Se creyeron que estaban por decirlo en realidad. ¿Entienden ahora que estén en la fuerza del pueblo? Cuando ustedes estaban ahí adentro, el neto. Ustedes eso no lo notaban de Danilo. No, no, no. ¿Por qué llegan los que pasan? Pero ustedes eso no lo notaban. ¿Ahora lo notan? No. En el 2012, primero, yo era un muchacho. A mí no me gusta eso hablar de ustedes. Aguanta, aguanta. Porque es una forma de intentar desacreditar. Espérate. Es una forma de intentar. Es una forma de intentar. Y hablar de política. Desacreditar al que está debatiendo un tema. No, no. Vamos a quedarnos en las ideas. Dale. En el 2012, el leonelista consciente sabía que Danilo era un enemigo de Leonel. Eso se sabía. En el 2012. Ellos venían un enemistazo. Acuérdate del 2007. Acuérdate del Estado me venció. Pero dice exactamente. ¿Por qué dicen? Porque hay que decirlo todo. Dale. Y mira, yo no simpatizo por Danilo. Pero hay que decirlo. Ellos habían hecho un acuerdo. Un pacto de caballeros. Uno tú, uno yo. Uno tú, uno yo. Leonel le cogió cariño. Y yo no se emocionó. Y el marito. Sí, tú ves la otra. Tú ves la otra. Y decía, a ver, un marito. Falto yo, voy yo. No, no. Aguántate, aguántate. Y decía, pero que voy yo. Lo dejó afuera. Afuera. Lo inhabilitó prácticamente a Danilo Medina. Lo inhabilitó. No, no lo inhabilitó. Sí, prácticamente. Lo que ocurre es que después. Le ganó una competencia interna. Sí, lo inhabilitó prácticamente. Entonces, ¿qué sucede? Luego, que hay que reconocer también esas luces políticas del maquiavélico Danilo Medina. Un león muy pragmático. Un animal político. Muy pragmático. Sin escrúpulos políticos. ¡Bam! Esperó tranquilamente por Leónel. Cuando ya Leónel se ve en la encrucijada. No puedo ir. Y era el único. Tenía que ser obligatoriamente. Hace un acuerdo con él. Le impone a la mujer como vicepresidente. Y él se lo acepta. Porque era un león. Y le aceptó todo el gabinete entero. Leónel se lo aceptó. No, está bien, está bien. Usted es el líder. Pero no era de Leónel. El gabinete. Y la historia lo demostró. No, después. ¿De quién era el gabinete? Eran camaleones. Eran del fondo público. Sí, exacto. El PLD demostró. Después demostraron los PLD. Que la lealtad no era. Que le pegaron fuego a los libritos del PLD. Ah, claro. Le pegan candela. La lealtad no era la persona. La lealtad no era la persona. Candela le dieron al libro. La lealtad no era la persona. Y a robar se ha dicho. Ay, Dios mío. Son tus palabras. La percepción. Esa es la percepción. La percepción de que el PLD se robó a todos los inodoros en este país. Y se ha seguido robando acorde a la percepción. Ok. Bien. Entonces. Entonces para la fuerza del pueblo nada más se fueron los serios. Los honrados. Ladrones del PLD. No cruzaron. No es blanco y negro. No, yo te pregunto porque tú dices. Y siguen robando. O sea, los que se fueron del PLD. Hicieron una catarsis al cruzar. ¿Qué fue lo que hicieron? Una catarsis. Dios mío. Hicieron una profilaxis política al cruzar a la fuerza del pueblo. Me cambié de chaqueta y ya de repente son serios. Son serios. No funciona así. El asunto es que tampoco todos son ladrones. No, no, no. Todos no. Ahí viene el axioma viciado. El axioma inicial de que todos los PLDistas son ladrones es erróneo. Porque ¿qué son los PLDistas? Dominicanos. ¿Producto de qué? De la realidad social y cultural de la República Dominicana. Por lo tanto, tienen vicios muy parecidos a los PRDistas, a los balagueristas, a los PRMistas. Entonces, si tenemos dominicanos gobernando dominicanos en un entorno sociocultural muy similar, sería muy iluso uno pensar que grandes cosas cambiarían desde el Estado. Y lo ha visto la ciudadanía. O sea, qué gran cosa ha cambiado. ¿Cuál ha sido la gran transformación en el funcionamiento de nuestras instituciones? ¿Cuál ha sido el gran salto cuatro años después del gobierno del PRM? Ninguno. Las instituciones se manejan de forma muy parecida. Algunas se han hasta deteriorado. Algunos funcionamientos institucionales se han deteriorado porque el PRM tuvo que empezar una curva de aprendizaje. Porque no sabían, ya ni se acordaban. Hasta el mismo paliza viene y dice en un discurso inicial. Oye, yo no sabía que era tan grande el Estado. Paliza se sorprendió. No, no tomo café. Sabe horrible. Yo no entiendo que la gente le encuentra el café. Paliza se sorprendió. Paliza se sorprendió de lo grande que era el Estado. Wow, hay tanto empleo. Y bueno, y después de ahí han dado empleo. Y han metido cuartos. Eso no tiene madre. Y han cogido prestado. Y solo Dios sabe qué han hecho con ese dinero. Pero entonces no ha cambiado gran cosa la República Dominicana. Los miembros de la fuerza del pueblo tienen gente muy buena y honesta y gente que no es tan honesta, como lo tiene el PRM. Gente muy buena y honesta y gente que no es tan honesta, como lo tiene el PLD. Gente buena y honesta y gente que no es tan honesta. Son políticos dominicanos todos. Vamos a darle un chingo atrás. Cuando Manolo te hizo la pregunta, tú dijiste que tenía discrepancia en algunas cosas. Lo que yo quiero saber. Wow, sí. Estamos dando unos saltos de temas. No, eso es así aquí. No te puedo decir. Sí, yo sé, yo sé. Yo lo veo. Cuando tú entras allá, ¿cómo que se llama? Sin filtro. No, esto no es radio. Esto no es radio. Claro. Hace tres años, más o menos. Exacto. ¿Tú entras para hablar de política, de economía o solo de economía? O sea, ¿para qué te contratas? No, no, no. Yo entré para ser panelista como lo que yo soy. Pero tú me hablas de farándula. No, no, no. De todo lo que se habla hace ahí. Oh, ok. El tema es que yo tengo mi impronta. Yo tengo mi estampa, mi forma de ser, mi forma de comunicar. Entonces, si tú me estás hablando de Yailin, yo no sé de Yailin. Yo represento una parte del público de esto de radio. Que no sabe de Yailin. Que tampoco sabe. Yo te pregunto. Ni le importa tampoco. Claro, tú eres Ali David. ¿Cómo yo? Claro, no, no, no. Y hay gente que no le importa mucho. Tú eres Ali David. Y yo venía y le preguntaba a Ali, pero dime, ¿y quién es Yailin? Ese tipo de preguntas, ¿entiendes? Y el, pero gurú, ¿cómo tú no sabes? Y me explicaba. Entonces, hasta hacíamos esa dinámica. No, porque si tú le preguntabas qué era el producto interno bruto, quizás no me daban una respuesta técnicamente correcta. Entonces, también, yo llevaba mis libros, mis cosas, y la gente me veía con el libro. Y tú me estás hablando de Anuel AA, que sé yo qué. Y yo estaba con el libro, como que no me importa. Hasta creábamos esa dinámica, que me parecía que era muy bonita, y que hasta incentivaba a la gente a pensar en cosas superiores a los temas que se estaban tratando. Para eso fue que se me contrató. Y creo que eso fue lo que yo hice hasta el último día que estuviera. Entonces, ¿te reclamó que no participabas en esos temas? ¿Fue parte de la discrepancia? No, porque yo participaba. Pero en tu limbo, porque tú no sabías qué era. De manera, exacto, exacto. ¿Y dónde vino exactamente la discrepancia? Es que ya ahí yo entraría en la especulación. La discrepancia vino en que yo consideraba que mi rol debía permanecer más o menos así como empecé. Y los directivos consideraban que quizá yo debía ser un poco más proactivo, por decirlo de una manera gentil. En ese tipo de temas. Y no nos pusimos de acuerdo. Ok, en el caso de Casals y Brito. Dos superestrellas. Sí, pero ¿qué hay de cierto de que se odian? Yo no sé. Tendríamos que entrevistar a Casals o a Brito y preguntarle. Ahí podría aportar a robar poca luz. ¿Y tú con ellos? A Brito, sí. Lo que yo veía... ¿Aquí lo de Abrito? No, no, digo que a Abrito sí podríamos entrevistarlo, quizás. No, Abrito, ¿no? No, no, no. Digo, porque si Brito se dispusiera poder casar, me dejaba esperando cuatro veces. Pero es verdad que nadie de la plataforma viene para acá. No, no, no. Es difícil de creer. No, es verdad. No, de verdad, mira, a sinceridad, a mí nunca me dijeron no vayas a este espacio. No, nunca, nunca, nunca. Y no se dio la oportunidad que me invitaran. Digo, nosotros también por respeto, ¿eh? Sí, es más para cuidar. Para cuidar, porque yo te lo digo porque varias personas de allá me han dicho, yo quisiera ir, pero tú sabes. Y yo le he dicho yo, tranquilo, jamás yo voy a invitarte para un beneficio mío que a ti te pueda perjudicar. Vitalia de Manolo, full. Vitalia es mi hermana, mi hermana, y es mi hermana y la quiero y todo. Y en una película hace de mi esposa y nos damos vida. Y ya me come, me come. No, yo no lo creo. Me ganó. ¿Cómo se llama esa película? ¿Ves? Ahí viene pronto. ¿Pero viene? En enero. Oye, se da vida conmigo. ¿En serio, Manolo? Hace de mi esposa. ¿Es mi mujer? ¿Es mi esposa en la película? Y ella dijo aquí como que Manolo era su crush. No, yo siempre le gustaba a ella y afogó un... Y afogó un leguto. O sea, no puede entrar sin mí. Carobrito se montó en esa ola. Carobrito ha amagado. Pero después con el tiempo eso se fue diluyendo. Ella, esa fuerza la fue perdiendo hacia mí. Le tengo mucho, mucho aprecio a Carobrito. Mira, les digo, y no quiero pecar de ingenuo, de verdad. El trato que yo siempre recibí en la plataforma fue del más alto respeto. Lo digo súper en serio. Inclusive mucha gente me habla de Santiago. No, que Santiago es tú y lo otro. Óyeme, Santiago nunca, nunca, nunca me faltó el respeto. Ni me ha faltado el respeto. Mira, y mucha gente no sabe. Ni una mala palabra. Yo he escuchado a Santiago decirme a mí. Nunca te metí un boche en el aire. No, no, nunca. Siempre fue muy respetuoso conmigo. Entonces yo hablo de mi experiencia. No puedo hablar por la experiencia de los demás. Los demás integrantes. Con Johnny yo sé que tú te llevabas súper bien porque Johnny iba a ser vicealcaldesa. Pero claro, que eso en el partido. Con Don Johnny. Exacto. Gaby. Gaby, súper bien. ¿Tú estabas con Jenny Blanco o no? ¿Tú saliste de...? No, no, justo ahí. ¿Él tuvo algo con Jenny Blanco? No, nada, nada. Bueno, pues ya dijo tú. ¿Tú estuviste con Jenny Blanco? No, no, no. No, pero en la época que ahora que... No, Jenny mía, Jenny es pura, buena. Jenny tiene un mes y yo tengo un mes fuera de la plataforma. Ah, ok. No te dio tiempo a verla. Ahora sí tú la ves. No, es que lo que pasa es que yo soy... ¿Él es cristiano? No, yo le pregunto. Yo sé que es cristiano y mi hermano. Sí, sí, no, no, claro. Tipo leal. Y no solo eso. Pero tú sabes, hay batallas. Un cristiano puede... Quizás esa sea tu batalla. Un cristiano puede sentir... La carne maldita puede. No, la carne es débil, dice San Pablo. La carne es débil y cara que... Quiero hacerlo bueno y no puedo, dice San Pablo. No, 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 nada que ver. El tema conmigo es que yo soy jéssico dependiente. No. ¿Cómo jéssico dependiente? Oh, mi esposa jéssica escolástico. Ah, me asustaba. Mi chiquita es mi parámetro de belleza. Entonces yo tengo un tema. Yo no sé qué esa mujer me hizo. Esa mujer de chiquita le gustan esos hombres. Yo no sé qué mi chiquita me hizo. Te puso la foto de ella en el WhatsApp. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo alguien? ¿Qué ha hecho eso? ¿Cómo alguien? No es tan fácil, está enamorado. ¿A ti te hicieron eso? No, hay gente enamorada que hacen eso. Ay, 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 ay. ¿Musca el WhatsApp de Manolo? Yo tengo la chiquita. Ah, no, 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 soy yo, soy yo. Ay, Manolo. ¿Está enamorado, Manolo? Yo pensé, yo lo escribí y le hackearon. Tú sabes que yo me sorprendí cuando vi ese rostro también. Sí, sí, sí. Escuchad. Yo me sorprendí. Pero mira bonita la dama. No, muy, muy linda tu dama. Y dicen que tú tienes la edad del amor con el que tú estás. Manolo tiene 32. Eso. Lindo. Lindo. Ey, el cielo es duro. Mira. Qué duro. El esto, hermano. La reforma fiscal. La fiscal o la constitución. No, la rifal. Vamos a la fiscal. Yo entrevisté a una diputada de gobierno que yo decía la reforma constitucional. Y me decía la reforma fiscal. Y yo no sé si era que ella no entendía o si me estaba mareando. La fiscal. Yo te voy a adelantar a darte mi opinión. Ok. Para ver el objetivo que yo soy. Nosotros no tenemos calidad moral para una reforma fiscal. Tiki, taqui, tiki. Yo lo he dicho. ¿Por qué? Porque nosotros primero hay que demostrar que de diablo hacemos el dinero. Tenemos que demostrar primero que hacemos el dinero. Y después. Entonces. Ok, miren que falta. Pero miren la pulcritura. Entonces sí. Mientras tanto no. Adelante. Wow. La reforma. Totalmente de acuerdo en el plano moral. Yo no soy mezquino. Ahora, en el plano técnico económico es necesaria. Inclusive de las cosas que yo le criticaba a Danilo Medina. Recuérdate que la reforma fiscal viene de los tres grandes pactos que surgen de la modificación constitucional del 2010. Sí. Se hizo el pacto eléctrico que más o menos empezó un camino de mejorar. Pero bueno, ahora con el PRM, la energía eléctrica ha sido un desastre. Un desastre. O sea, las pérdidas eléctricas. Hoy justamente estamos entrevistando a Manuel Cabral y él mismo diciéndonos a nosotros. Pero mira, es que las pérdidas subieron de un promedio de un 20% a un 36% en este gobierno. Pero en todas las edes. El promedio de las edes. Wow. Edes este. Nelson Marrancini le mandó un fuetazo. A Morrison. A Morrison. A Morrison. A Morrison, defiéndete. No, yo le digo que Milton Morrison responde a Marrancini y dice que su gestión de The Sur fue transparente. Ajá. Bueno, pero es. No se dice que está buena. Celso le dio durísimo y con razón. Celso dijo que por deficiencia. Pero hermano. Que una, un manejo muy deficiente. Dijo Celso Marrancini. No, no, pero es verdad. A mi hermano Milton Morrison. Yo te dije lo que me pasó en mi casa. Milton, mi hermano. Defiéndete. No, pero a mí también. Ah. A mí también. Pero el mismo día. Yo vivo, yo vivo dentro de la parte que depende, Manolo. De otro nivel. Wow. Mira, pero no es suerte. ¿Tú te encuentras, Milton? Nunca. No, yo me la llevé. No, no, no. Yo no sé ya. No, no, no. No te la lleves. No, no, no. El tema es, el tema es, el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. Vamos con la reforma fiscal. Les hablaba de tres pactos. El pacto eléctrico, el pacto educativo y el pacto fiscal. El pacto eléctrico medianamente se iba avanzando. Creo que si no somos mezquinos, aunque repito, para mí Danilo Medina puso en peligro la democracia. Para mí los niveles de corrupción medida por percepción, por transparencia internacional, fueron los más altos. Lo digo. Pero se avanzó en algunos puntos. Sí. En materia eléctrica se avanzó. Sí, es verdad. Con Abinader se ha retrocedido. Esperamos que en este segundo mandato se tomen medidas para retomar el camino que ya se venía transitando en el pasado. Que Punta Catalina fue muy cuestionado, que era una planta de carbón, que ya no se iba a usar carbón. Le dijeron que se robaron todo ese dinero, que eso lo iban a demoler. Y ahí tiene Punta Catalina parte de la garantía de este gobierno en producción de energía eléctrica. Pero bien, esa es otra vaina. Tú no puedes criticarlo todo en oposición si tu proyecto es de poder. ¿Por qué? ¿Y cuando tú llegues? Sí. El PRM criticaba que tenían familiares. Y es verdad. Sí. Y ahora. Wow. Y ahora. El PRM criticaba que los periodistas, que los contratan. Y ahora, 10 mil millones casi. ¿Les pudo mencionar 10 mil cosas? Le cae el síndrome Faride. Bueno, el síndrome Faride. El síndrome Faride. ¿Cuánto no criticó Faride los préstamos? Se los comió. Vivo. Cogió mal a punta de lanza. Pero Faride siendo. Ahora le aplican un boomerang. Pero hermano, a Faride le tocó ser. Le dijeron un boomerang a Faride. Le tocó presidir la parte del Senado que trabaja los préstamos. En el gobierno que más préstamos ha tomado en la historia de la República Dominicana, hermano. Entonces, hay que tener cuidado de la oposición. Bien, pacto eléctrico, ya lo mencioné. Pacto educativo. La educación es un desastre. Yo no sé qué todavía se ha nombrado ahí el señor Miyagi. Ángel Hernández. Alguien dio una explicación que a mí me parece válida. Que quizá es por el comienzo del periodo escolar. Que empiecen y al otro día hay que irlo a buscar. Ven, mi amor. En el mismo transporte. Salte de aquí. Ven. Ven, entiendo yo. Pero el presidente ha demostrado que hay con gente que él se apecha. ¿Tú sabes lo que un funcionario... Él tiene un cariño que no lo entendió. Pero un funcionario que no ha pegado a una. No ha pegado a una. Una, una. No, está en el libro que viene inscrito. Yo lo voy a llevar. Está inscrito. Como el primer ministro de educación mal educado. Ah, también. ¿Es verdad? Sí, un mal educado. Sí, porque eso es lo otro. Tú puedes tener un funcionario inoperante e ineficiente. Oye, pero que te pase la mano. Que sea desciente. Entender que tú eres un servidor público y que eso es una empresa privada que tú tienes ahí. Y pues arrogante. Arrogante, insoportable, maltratable y mal educado. Entonces, finalmente, reforma fiscal. Sí, el PRM no tiene moral para hablar de eso, como no lo tiene para hablar de muchas cosas, como muchos otros políticos tampoco la tienen. Pero la necesita el Estado dominicano porque los déficits fiscales se vienen acumulando desde Lionel hasta hoy de manera consecutiva. Crecíamos económicamente y tomábamos prestado. Llegó la crisis y tomábamos prestado. Volvemos y crecemos y seguimos tomando prestado. Entonces, no se pregunta hasta dónde puede aguantar el Estado con este nivel de deuda que puede más adelante cerrarnos los mecanismos de refinanciamiento público. Y ahí entonces que vendría el crujir de dientes. Entonces, sí, es necesaria la reforma fiscal. ¿Cuál es el tema? Que reforma fiscal engloba dos elementos fundamentales. El gasto del Estado y los tributos o impuestos del Estado. Entonces hay gente que confunde reforma fiscal con reforma tributaria. No puede ser una reforma tributaria. No puede ser nada más de que suba impuestos. No puede ser nada más de que amplíe la base de los impuestos o nada más buscar a los empresarios. Para que la gente entendamos, los que somos neófitos en términos económicos. ¿Cuál es la diferencia entre reforma fiscal y reforma tributaria? La reforma tributaria es sencillamente atender la parte del fisco que tiene que ver con los ingresos. El fisco, dígase, las finanzas del Estado tienen dos componentes básicos. Egresos e ingresos. Lo que se gasta y lo que entra. El fisco o reforma fiscal cambiaría lo que se gasta para eficientizar el gasto, que es lo que tú estás diciendo. No tenemos moral si primero no le decimos al pueblo cómo estamos gastando los recursos y cómo vamos a ser más eficiente el gasto de estos recursos. Es lo primero. ¿Y a quiénes cuando roben le vamos a partir la madre? Ahí mismo. ¿Por ladrón? Y a quiénes que aquí, aquí ese tema, aquí no se está hablando de eso. Yo no he visto el primer preso. Enséñenme el primer preso por corrupción. Que es algo leve para empezar, podemos empezar con pena de muerte. Ni de atrás ni de hoy, porque está suelto todo. Podemos empezar, suave, con pena de muerte. Mano. Inyección letal. Hay que hacer una modificación más. No, suave, no para acá. Inyección letal. No se puede. No, no se puede. Empezar con... Hay que modificar el código penal, el código judicial penal y todo eso. Cuando viene a ver que lo está modificando, no sabe quién es él. Lo vamos a inyectar primero, lo vamos a inyectar. No nos hemos podido poner de acuerdo con el código penal, por la causa. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo con la muerte. Esa es la parte de gasto. Entonces, la reforma tributaria es la parte de los impuestos. No se puede hablar a la clase media de la República Dominicana de sacrificio de impuestos si primero el gobierno no les dice cómo se va a sacrificar amarrándose los cinturones con ese gasto desorbitado. Aumentó el gasto del Estado en más de 130 mil millones de pesos en este gobierno del PRM. La nómina pública aumentó en más de 110 mil nuevos empleados en este gobierno del PRM. ¿Y lo que faltan? El gasto en inversión... El gasto de capital, que es la inversión, está en mínimos históricos en este gobierno del PRM. Se avanza cuando el gasto invierte en las necesidades de la gente. Y este gobierno lo que esté haciendo gasto de... ¿Qué te digo? Pagar salario, populismo, clientelismo, gasto corriente, que no es el camino del desarrollo del pueblo. Ernesto, mira, no sé si conoces la firma encuestadora Sondeos. Claro que sí. Bueno, de mi amigo Rudy. Realizó un estudio sobre la tasa de aceptación y de rechazo de algunos funcionarios y da aquí a conocer los funcionarios mejores valorados. Pero realmente, yo viendo aquí, dice, favorece usted la continuidad en el cargo, la designación del siguiente funcionario. O sea, para que se le designe nueva vez. Entonces, el primer lugar, mi amor, adivina quién está. Con la mayor valoración, uno tuyo. ¿Cuál? Samuel Pereira. Merecido, Samuel Pereira. Excelente manejo. Y ahí está el testigo Ernesto. Excelente manejo. Y el crecimiento que ha tenido el banco de reserva de la mano de una de las mejores manos. Don Samuel Pereira. Mi cariño para el cumpleaños otro día no lo puede felicitar. Felicitaciones, don Samuel. Te lo digo con toda responsabilidad. Yo no recibo un peso el Ban Reservas. Ok. Lamentablemente. Ajá, yo también. Se está trabajando. Lamentablemente. Para corregir ese. Que así sea. Pero nada, fuera del chiste. Tú lo mereces. La realidad de ese hermano, que hay una revista muy prestigiosa que se llama The Banker, que los que trabajan en finanzas conocemos y eso. Y Samuel Pereira llevó al Ban Reservas al lugar número 6 del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Repítelo, repítelo, por favor. Acorde a las revistas The Banker, el Ban Reservas es la sexta institución financiera del mundo. ¿Por qué? Por manejo de activos, por rentabilidad, temas técnicos que se reconoce. Esto no quiere decir. Supere manejo al gobernador del Banco Central. Ojo, para que no se... No, es que son cosas distintas. Manolo, es que ching. Ya. Es que quiere que los quiten. Estamos hablando de bancos comerciales. Explícale por qué hay que quitarlo. Explícale, Manolo. Pero bien, todos los del ranking. Muy merecidos, Samuel Pereira. El segundo. Excelente, Samuel. Uno que no es tuyo. Bueno, está bien, hay de todo. Ni es amigo, ni es nada. Está ahí. Bien. David Collado. Bien, ok. El tercero, de nosotros. ¡Cállate, ay, ay! Cuéntame, amigo. Espérate, espérate, espérate. Brevemente, brevemente. Hay que reconocer la voz de David. Sí, sí. Lo digo también objetivamente. Sin ningún interés detrás. Es un invisible, pero ha hecho un gran trabajo. No, él se cree un dios vivo caminando sobre la tierra. Ay, Dios. Exacto. No, no, de verdad. No, de verdad. Se ha generado. Y yo lo digo, ahora hay que reconocer que el tipo ha trabajado en turismo. Sí. Y la decisión que tomaron, que fue clave, y mucha gente como que se le olvida de abrir el turismo primero, hasta que las principales potencias del mundo. Muy valiente. No, y fue un palo, porque nos colocó en primer lugar. Sí, no le fue un malante a los otros. El tercero, Wellington, Arnaud. ¡Ay, bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Wellington, es verdad, es cierto. Me sorprendió Wellington ahí, en tercer lugar. Yo no lo tenía en el radar como tan bueno. Pero es muy bueno. Yo hubiese pensado, por ejemplo, en un Yayo. Es el cuarto Yayo. ¡Ay, ay, ay, ay! Los míos están ahí. ¡Pero los míos! Oye, es que yo soy Boboni. Te vale una cosa, hombre. Es que yo nada más estoy con los mejores. Tú eres Boboni. Tú tienes toda la base con los mejores en eficiencia. El quinto. Yo no tengo macos, Melita. Pero tú estás quillado con el quinto. Es que ¿quién es el quinto? Kelvin Cruz. El ministro de Deporte Nuevo, el de La Vega. Ah, pero él es recién nombrado. No, porque yo no estoy molesto con... Con él no. Él no tiene la culpa. ¿Pero lo aceptó? No, pero es diferente. Yo lo que entiendo, que fue una medida errona del presidente. Sí. Que era innecesario. Oye, ¿de quién? Del presidente por lo que yo simpatizo y por lo que yo voté. No estoy de acuerdo. Porque había más. Sí. Había más. Sí, además. Que si tú lo ibas a nombrar en Deporte. Decirle que no, presidente. No aspires a un tercer periodo en la alcaldía porque yo te tengo para ministro de Deporte. Le das paso a otro. Sí, ese es el tema. Ahora, ¿tú sabes qué pasó? Se puede ver como que defraudaste a los electores. No, pero no solamente eso. Yo sé lo que pasó. Era el que garantizaba el triunfo. Pero ese politiquería. Sí, claro que lo hizo. Pero no es justo. Era el que garantizaba el triunfo. Tú le das el triunfo y después yo te nombro. ¡Bam! Y ponemos a otro. El siguiente. Te repito. Así fue que se manejó. Los de hoy se parecen mucho a los de ayer. Y los que criticaban de ayer lo están repitiendo hoy. Lamentablemente. Es muy triste eso. Carlos Bonilla. Bueno. Vivienda, ¿no? Sí. Bueno, yo decía de Carlos. Él ha tenido una gestión aceptable. El asunto es que ese tipo de instituciones son loterías. No sé si... Es como que tú te ganas. A ti te nombran ministro en vivienda y tú te ganaste la lotería. Porque de ahí tú solo puedes sacar cosas buenas. ¿Qué se hace ahí? Construir. ¿Bregar con qué? ¿Dónde más menudeo hay en un gobierno? Obras. Obras. Entonces, él se sacó la lotería y creo que lo ha hecho bien. Sinceramente. No, pero yo creo que no es tan sencillo. Porque mira el caso con el gran presupuesto que tiene el Ministerio de Educación. Y la gestión es desastrosa. Hay otros intereses. Hasta en elemental. No, no, no. Hay otros intereses. Porque aquí tú solo construyes. No, es cierto. Aquí tú solo resuelves. Suplidor. Es verdad. Educación, líder. ADP. Empieza con la ADP. Voy a hacer los últimos. Ya, ya, ya. No, no, espérate. Que tengo que mencionarte uno con tu rostro. No, no, los peores, los peores. Porque quiero que tu rostro. ¿Cuáles son los peores? No, porque están allá abajo. Te lo digo ahora. Espérate. Entonces, está José Ignacio Paliza. Entre los... Mejores. Mejores. Bien, perfecto. Está Luis Miguel de Camps. El ministro de Trabajo. Bien, bien. Lo he hecho bien. Bien, lo he hecho bien. Héctor Valdés Alviso. Bueno, al que le gusta a mí. Yo entiendo que ya está bueno. Hace rato. ¿Cuál es tu problema con Alviso? Que yo no puedo eternamente ser el mismo gobernador la vida entera. Por un grupo que por conveniencia entiende que debe ser él. ¿Tú sabes qué pasó cuando lo quitó Hipólito a Alviso? ¿Qué pasó? Se descojonó la economía. O sea, no hay nadie, no hay nadie. Corrijo. Yo le voy a dar una respuesta. Se descalabró la economía. Ahí le voy a dar la mejor respuesta histórica a la respuesta que te voy a dar. Tú dijiste, ¿tú sabes lo que pasó cuando Hipólito lo sacó? ¿Tú sabes lo que pasó cuando Hipólito ganó como presidente? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes lo que le pasó al país? Exacto. No, no. ¿Me entiendes? O sea, por eso no. Es lo mismo. Porque lo que está hablando es que no es posible que tú eres economista. Pues yo hablo por el único economista que tiene el país. Pero no es el único. Tenemos que algo. Y también Luis Fernández, ¿no puede ser? ¡Sato! Es que son distintas cosas. Primero, Alejandro Fernández no es licenciado en economía. Él es experto en finanzas. Él es un maestro en finanzas. Porque cierre en las escuelas de economía del país. Sobre todo en finanzas corporativas. Valdés Alviso en sí mismo ha conformado un equipo que yo estoy seguro que cuando él salga, si se le da continuidad, se puede mantener la política monetaria del Banco Central. Por eso puede ser alguien. Sí, sí, eso vendrá. Puede ser otro. Pero Abinader, entiende al presidente Abinader, él está jugando a lo seguro. Está bien, pero ¿qué pasaría? Dios libre. Que parta con Cristo ese señor. ¿Qué hacemos? Ahí ya habría una situación. Mandado con alemán. Una situación. Yo propongo que mandemos todos con alemán porque aquí no hay. Una situación de... Salimos a buscar a un economista alemán que se ponga algo como gobernador. Yo te entiendo. Los hombres pasan, las instituciones quedan. Yo también comparto ese pensamiento republicano. Ya, lo dos últimos. Pero entiendo a Luis Abinader, líder. Él está apostando a lo seguro. Si se te desestabiliza el sistema monetario, se desestabiliza todo. Sí. Y si viene una emergencia y Dios, nuestro señor lo llama. Un país que cambia democrático, que cambia de presidente. ¿Por qué no puede cambiar de gobernador? Y lo va... ¿Se va a caer un país por un gobernador? No puede ser. Pues entonces no deberíamos cambiar de presidente. Y en su momento... Cuando hay uno bueno. Ah, bueno, eso sí. La política... Y lo cambiamos. La política monetaria de Luis. La política monetaria, mi hermano. Ya, ya hizo lo que iba a hacer. Y ya tranquilosado. No, 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 no. ¿Qué es lo que tú le pides a un gobernador del Banco Central? Yo no sé de economía, pero ese no puede ser. No, pero tú me puedes decir estabilidad monetaria. Estabilidad monetaria. Y él no le está dando, líder. Pero sí, en algún momento ya tendrá que salir. ¿Y tú avisa o no? No, Manolo, esa cara no cree. ¿El qué? Que él está en el ranking. ¿De los mejores? Ajá, en el noveno. No, no, cuestión de gusto. Y ya la décima es doña Miriam Germán. Entonces, lo peor es... Bueno. Si fuéramos a evaluar trabajo entre los primeros lugares, debería estar Jenny Berenice. Si fuéramos a evaluar trabajo haciendo justicia. No está aquí ella. Debería estar Jenny Berenice. No. Entre las mejores ponderadas de este país. No, lo que pasa es que ahí están... Jenny Berenice. Son ministros. No, 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 está bien. Pero digo yo, si fuéramos a evaluar... Porque hay unos macos metidos ahí. El peor. Hay un par de macos. El peor, el peor. Miyagi. Como de... Bueno, porque hay consenso mundial. Es un clavón nacional. Y después de él está Mayra Jiménez, quien es la ministra de la mujer. Y después, ¿quién? Roberto Álvarez. Roberto el canciller. Mira, guau. ¿Y por qué esa...? Quizá por el tema de ti. Pero mira, después está... O sea, no, no. El peor, el peor es él. Ya por encima... El peor es Miyagi, ¿no? Ajá. Después está la penúltima. O sea, Ángel Hernández. Mayra Hernández. Después Roberto Álvarez, Paveliza, Farid de Raful, Limber Cruz. ¿Limber Cruz? Sí. ¿Limber Cruz, el de agricultura? No, porque ya el porcentaje... El mayor porcentaje es de un 89%. Qué claro. El peor es él con un 8. Con un 8. Pero Faride tiene un 58. ¿Entiendes? Pero Faride, ¿por qué? Porque Faride... Ahora fue que la nombraron. No, porque después no la de abajo. Los peores valorados. Sí, pero él está dentro... Pero no está tan mal. Porque es un 58. ¿Qué te sabes? Un 58. Un 58 de desaprobación. No, no es justo. Todavía no es justo evaluarla a ella. Y no entendí lo de Limber, porque en agricultura se ha hecho un buen trabajo. Bueno. Pero quizás... Tú sabes que tú eres muy educado. No, él es conservador. Sí, es súper conservador. Él le pertenece a la corriente conservadora. Hablando de eso, tú estás en el rumbo de la tarde. Supieras que no. Sí. Un nuevo elenco de jóvenes. Yo soy conservador en lo moral y en lo ético. Eres una persona muy conservadora. Pero a nivel económico soy más cercano a la corriente liberal económica. Bueno, perfecto. Pero yo te entiendo. Tú dices conservador en mi manera de ser. Sí, sí. Esas evaluaciones. Claro, claro. Y luego bien, tenemos que tener un equilibrio en el programa. Podemos ser los tres incendiarios. Esa pajarita no es fácil. Me hablabas de... Esa pajarita no es fácil. No, ella es maravillosa. Incendiaria. Yo no sé cómo tú puedes lograr, porque Manolo es fuerte, pero tú le buscas... Yo conozco a mis locos desde el 10.000. Tú sabes que la gente no sabe que Anabel y yo, desde el 2000, ¿verdad? Sí. Nos conocemos. Desde el 2000. Anabel y yo, desde el 2000 nos conocemos. Desde el 2000 trabajamos juntos. Anabel y yo nunca hemos discutido. Nunca hemos tenido una diferencia. Nunca. ¿Hicimos comedia juntos? Él era mi esposo y fue una comedia. Comedia y todo. Fue mi mujer en una cama de comedia. No, no, no. En la cama de la comedia. En la comedia. En la cama de la comedia, porque tú sabes que yo lo califico. O sea, el papel de Vitaly tú lo hiciste. Sí, sí. Yo nunca lo besé. Me tiró, güey. En el 2000, ya tú sabes, ¿verdad? No, pero qué chulería. Usted hace muy buen, muy buen equipo. Gracias. Pero brevemente, lo del rumbo de la tarde. Tenemos pendiente una segunda visita para... Claro. Sí, porque yo siento que los temas como que se quedaban juntos. Sí, aquí es así. Es la primera a lo que te habla. En la segunda, si tú te caes ya para la tercera, no te invitamos. ¿Tú entiendes? Ah, eso sí. Sí, porque ya qué vamos a hacer. Ojalá, ojalá. Pero no, no. Sabemos que contigo, sí, porque la gente te quiere mucho y tiene una muy alta valoración de tu trabajo, de tu trabajo como comunicador, como economista y como ser humano. Y yo también tengo una más alta valoración de ti que la misma que te tiene el público. Gracias, hermano. Gracias, Manolo. Tú sabes que recito. No, de verdad. Mi admiración por Manolo, sobre todo porque yo me identifico mucho con el hecho de que es un tipo que viene de abajo y que en base a trabajo serio ha llegado muy lejos. Y hay intrusismo económico. Yo me identifico con eso. Me he logrado infiltrar. Y a mí me gusta ver el papel. Ustedes hacen de verdad una... Yo no me quedo en cuenta de clase. Me siento feliz. Ya no. Ya no. No, lo feliz, feliz de que me invitaron. Y quiero invitar a los amigos de Politiqueando a que nos sigan en el Rumbo de la Tarde por Rumba 98.5 FM, también en el canal de YouTube. Este programa pertenece a RCC Media. Ahí estamos, de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, con un esquipazo conformado por Julio Alberto Martínez, Susi Aquino Gotró, Julio Ernesto Martínez, Vianney Marcelino, Claudia Rita y este servidor, Ernesto Jiménez, en el Rumbo de la Tarde. Mi sobrina, Susi Aquino. Sí. Hija de mi hermana, Susana Gotró. Una colaboradora premium de este programa. Hija de Gata Casa Ratón. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Quién coordina el programa? Julio Alberto Martínez, una superestrella. Ay, qué bien. De la familia. Pero mira, mira. De la monarquía. Bien. Un tipo brillante. No, sí, sí. Traelo un día a teorizar de política. Traelo un día. Es duro. Vamos a traerlo. Claro. Le pasa a la magima, que se ha asado y mucho. Y muchísimas gracias. Le dieron todo que lo llevo. Usted sabe de todo. La trives es profesional. Nos damos ese lujo aquí, de tener esa estrella es profesional. yo le puedo hacer una preguntita rápida. Sí, claro. Y dice el marido, qué tremenda mujer. Mira. Dice el marido. Quiere que la conoce en esa área. El marido, a donde usted tiene esas cosas. Yo le creo. Yo me remito a creerle al marido de Anabel. Pero le pregunto rápido. En esta reforma constitucional. Y podemos hablar de eso cuando yo vuelva. Dale, sí. Tú le crees al presidente de que no hay ninguna motivación, ninguna chiquitica de un interés personal. Sí, yo le creo. ¿Y tú, Anabel? Yo. Yo le creo. Yo creo que. Si no le creyera, yo lo dijera. Pero yo le creo. Sí, es que tengo la curiosidad. Yo puedo creer que él no lo tenga, pero hay unos lambones que van a hacerle cambiar. El tiempo va a hacer fuerza. El tiempo hace fuerza. Y le dice, los números van a forzar. Ahí está Simba. Cuando se abren esas puertas. Ella dijo que Simba es. Cuando se abren esas puertas, se sabe cómo inicia el proceso, pero no cómo termina. Es cierto. Por eso yo pienso que era mejor ni abrir esa puerta. Bueno. Que Dios nos acompañe. Gracias. Gracias. Gracias, hermano Ernesto. Señores, hasta aquí. Politiqueando el rey.